Autoriza Nelson Palma y está en marcha General de Desmasol de América en Villa Liza. Qué buena pelota le queda a Aragón, corre Franco, ojo con esta acción, acompaña Renato Franco. Pelota para Mencia, retornó la defensa de General, pero Renato juega otra vez para Aragón y el golazo es de Sol. Gol de Sol de América, Franco Aragón, él trasladó la pelota, le dio a Mencia. Qué buena devolución hace el 26 y de primera de aire le entra esa pelota al argentino. Adentro se rompe el cero en Villa Liza, aquí no, Derlis, otra vez Sanabria, cómo cruza. Allí está Nelson, falta, no hay penal, el árbitro dice penal para Sol de América. Lo tocaron de atrás, lo tocaron de atrás al señor Nelson Sanabria, señor Landolfi Carlos Miguel, me pareció penal. Qué querés que te diga, Franco Aragón, el 22, el goleador, allí está, le va a pegar, le pegó. Gol de Sol. Gol de América. De penal, Franco Aragón, qué despacito fuerte, le pegó la pelota, desvía Castro, pero adentro, sobre 45 minutos, gana el danzarín, gana el campeón. Allí está Balbuena, viene el centro, arriba la pelota, cabezazo. Gol de General Ledesma, de cabeza por arriba, Lías Garcete, qué buen centro, metió Balbuena, 2 a 1 está el partido. Deja correr Cabañas. Ahí está Benítez, apunta Benítez, remata Benítez, botó la pelota y le queda ahora González, intenta Fernández, ahí está el remate, el disparo de Balbuena. Qué tapada del portero, medida, falta de Balbuena, tiro libre para Sol. Y metió un par de intervenciones muy buenas en este segundo tiempo principalmente, ya aquí se le complicó el tiro. Excelente respuesta y después ni hablar, fíjense cómo salió a Chicó. Allí está Mora, toca para Ortiz, va a quemar segundo Ortigosa. Empuja Paniagua, falta de Paniagua. Roja. Roquita para Pani. En perjuicio de Mora. Metió el brazo arriba. Ahí está el grito de los jugadores de Sol América, los saltitos diciendo Sol América campeón. Algo pasó, un brazo arriba. Ah, no. Hay demasiado para revisar aquí. Directamente a golpearlo, metiendo el codo. Terminó el partido y la intermedia tiene un campeón y se llama Sol de América. Sol, Sol, Sol. Es el grito que retumba en Villa Elisa. Tenía que ganar y así lo hizo. No falló el danzarín en su campo de juego en Villa Elisa. Con un doblete de su volador de Franco Aragón. Acaba de coronar una enorme campaña 2023 en esta intermedia. Para que su paso sea rápido, fugaz en esta categoría. Y que se instale nuevamente en la Copa de Primera para el próximo año. Sol de América es un brillante campeón. Felicitaciones a todos los que hacen hoy en día esta institución. Sol de América festeja en su casa. El título de campeón le acaba de ganar al general Martín Ledesma. Felicidades. Salud. Sol de América. Campeón de la intermedia. Un saludo. Felicidades. ¡Gracias!